Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Se adelanta, afuera, el remate se va, desviado. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. Tiro al arco, gol, excelente, definición excelsa, exquisita, definición del ejecutante. Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. Allí va, se adelanta, gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Colombia, tiene la chance de ampliar la ventaja. Allí va, se adelanta para el remate, tiró, gol. Abajo, esquinado contra el palo izquierdo, nada que hacer. Gran definición, están dos abajo. Tiene que marcar si quieren seguir con alguna chance. Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles. Larga carrera, tiró, gol. Gol, el arquero un costado, la pelota al otro, gran definición. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Allí va, remata, gol. Está obligado, y vuelven a respirar. Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la etapa de todos los diarios. Si lo mete, gana el partido. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad, y se quedó con la victoria en los penales. Fue un encuentro duro, trabado, demasiado parejo. Al final estuvieron...